La gente comienza a sentir de verdad un contacto y una presencia real del Estado en su territorio, ya no al revés, la gente no necesita ir a pedir una audiencia que pasan los cinco años y nunca te la dieron un ministro o alguien, sino que tenés al ministro casi que entrando a tu casa, saludándote, viendo tus necesidades, conociendo tus problemáticas de primera mano, porque no es lo mismo que te lo venga a contar yo, como que ir al territorio y ver esa realidad y enfrentarla. ¿Cuándo se rompe el tejido social? Cuando la gente ya no puede convivir, cuando ya los grupos no pueden estar en paz o cuando tienen ausencia de algunas de las necesidades que son básicas, unas que son hasta derechos humanos, como el tema del agua, pero cuando el Estado se hace presente, uno, generas esperanza y dos, tomas ya una ruta, una ruta donde vas a guiar a la juventud. El punto es desarrollar estas zonas y convertirlas en zonas modelos, no solo para nuestro país, sino como tú decías, yo lo dije en una nota, El Salvador no debe ser conocido como un país de pandillas. Yo he tenido la experiencia de poder viajar a conocer otros proyectos a otros países y cuando digo que soy de El Salvador es bien triste porque, ¿y de qué maras sos? Y ahí es donde están las maras, ¿verdad? Entonces, en vez de decir, mira, pero ahí es donde hay como 30 cubos, que son bibliotecas que no las tenemos ni en nuestros países, o en vez de decir, mira, pero ahí tienen las mejores playas para hacer surf, o en vez de decir, mira, pero ahí tienen un skater que participó en los X Games, que es Albert Aguirre, un son sonateco, o tienen chicos que destacan en música, en arte, tienen una sinfónica espectacular, tienen artistas de freestyle que han ido a competir a los mejores eventos en Sudamérica. O sea, El Salvador debe conocerse por eso, por el talento.